por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. ...porque supone una primera piedra en la construcción de una política pública de memoria histórica democrática en nuestra ciudad. A José Moscardo Ituarte, como militar que participó en la subvención militar, creo que es sobradamente conocido. A Carlos Arias Navarro, como fiscal en Consejos de Guerra, director general de Seguridad y presidente del Gobierno durante la dictadura franquista. Blas Pérez González, como colaborador de la subvención militar, fiscal y presidente del Tribunal Supremo y ministro de Gobernación en los años más duros de la represión franquista. Leopoldo Eijo Igaray, que participó en tareas políticas y fue nombrado consejero nacional de la falange española tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Pilar Primo de Rivera, jefe de la sección femenina de la falange española, que fue uno de los instrumentos relevantes de adoctrinamiento y propaganda política de la dictadura. Agustín Muñoz Grandes, militar que colaboró y participó en la subvención militar y que fue posteriormente jefe de la División Azul, que combatió junto con las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pasamos directamente a la posición de voto. Ciudadanos. Nos vamos a reservar el voto para el pleno. Muchas gracias. Partido Socialista. A favor. Sí, Partido Popular. Nos reservamos la posición en el pleno. Muchas gracias. Ahora Madrid. A favor. Muy bien, muchísimas gracias. Queda aprobada la propuesta.